Canal 9, Bio Bio Televisión, con el auspicio de Municipalidad de Talcahuano, presenta Talcahuano Ciudad, Noticias Hola a todos y bienvenidos a una nueva edición de Talcahuano Ciudad, el informativo que lo mantiene al tanto de lo que ocurrió durante esta semana en su comuna y que usted podrá disfrutar por las pantallas de Canal 9, Bio Bio Televisión En este capítulo veremos cómo se ha preparado la comuna para el inicio de la etapa escolar, pero antes revisaremos las informaciones más importantes de esta semana Comenzaron los preparativos de la APEC Chile 2019, donde Talcahuano puede ser el escenario de las reuniones que se llevarán a cabo Este viernes se hizo el lanzamiento de los vehículos de seguridad que circularán por la comuna Puerto Talcahuano ejecutó su operativo en marzo para recibir más preparados el año escolar Este viernes en la Plaza de Armas se realizó el lanzamiento de los vehículos de seguridad ciudadana los cuales circularán por distintos puntos de la comuna para colaborar en la mejora de las condiciones de seguridad de los habitantes de Talcahuano En la Plaza de Armas se realizó el lanzamiento de los nuevos vehículos de seguridad ciudadana con el objetivo de reducir las cifras de robos y la sensación de inseguridad en la comuna Una ceremonia que contó con la presencia de distintas autoridades en la materia, caremeneros y la policía de investigaciones Una de nuestras principales iniciativas en materia de seguridad y en materia de desarrollo de nuestra ciudad ha sido la seguridad ciudadana y por lo tanto esto marca un hito con la creación de la dirección de seguridad pública y operaciones de nuestra municipalidad pero también complementado con esta iniciativa que hemos desarrollado en conjunto con la Subsecretaría de Prevención del Delito que es contar con vehículos de seguridad ciudadana El proyecto contemplaba originalmente el arriendo anual de tres vehículos para el patrullaje Sin embargo, la gestión de la municipalidad logró modificar el convenio para aumentar la cantidad a cinco y no ser arrendados, sino comprados Gestión que implicó la inversión de 71 millones de pesos para dotar a la ciudad con estos automóviles Estos cinco vehículos van a tener asignados cuadrantes y dentro de la función de estos vehículos va a ser visitar de manera comunitaria también un rol preventivo por visualización además de las funciones típicas de prevención de delitos Vehículos que tienen la facultad de inspeccionar y colaborar con la comunidad en la prevención ya sea en casos de potenciales delitos o como apoyo en situaciones de emergencia por lo tanto funcionan complementariamente a la gestión disuasiva que es propia de las policías Los patrullajes comenzarán en marzo y servirán como nexo entre los vecinos y sus sectores potenciando el concepto de la coproducción de seguridad ya que la participación integral es una herramienta eficaz en materia preventiva un plan de acción que desde la subsecretaría de prevención del delito es reconocida Yo le deseo éxito, además que hay una mirada, una dirección de seguridad integral y yo creo que esa es la forma correcta de enfrentar los fenómenos de los delitos la violencia y de una mayor comunidad organizada en coproducción de seguridad en los barros Un verdadero hito en materia de seguridad para la comuna de Talcahuano la cual incorpora estos cinco nuevos vehículos que se suman a un diseño de seguridad ciudadana para proteger y colaborar en la protección de las personas que viven en la ciudad puerto Los vecinos de Las Salinas recibieron las primeras placas identificatorias que indican la instalación de alarmas comunitarias en el sector Una reunión realizada este lunes explica el uso y funcionamiento de estos nuevos dispositivos ante una eventual emergencia En el sector Las Salinas se realizó una reunión que cerró todo un proceso de gestión para dotar de alarmas comunitarias a los vecinos y da comienzo a la instalación de 31 centrales en distintos hogares de esta comunidad Si bien la inquietud de los vecinos respecto a su seguridad surgió en el año 2016 no se resolvió hasta que asumió la administración actual del mandato municipal el cual, gracias a su gestión, logró incorporar esta demanda dentro del Plan de Fondo Nacional de Seguridad Pública para financiar el proyecto y así mejorar las condiciones de seguridad en el sector y el resto de la comuna Estamos contentos, felices, cerrando este proceso que ha sido largo para ellos pero de alguna manera contentos porque como municipio hemos podido responder ante su inquietud, ante su demanda y vamos a seguir trabajando de forma ardua para poder seguir respondiendo a las necesidades del resto de los vecinos del sector como también de la comuna de Talcahuana Durante la reunión, los asistentes recibieron información sobre el correcto uso de las alarmas y la importancia de la participación ciudadana en materia de seguridad También se entregaron las primeras placas que advierten que los hogares contarán con la instalación de alarmas comunitarias Una señal que indica que desde ahora estos vecinos cuentan con nuevas herramientas y todo un plan de acción para enfrentar en conjunto cualquier tipo de emergencia Van a indicar que en esa casa hay no una alarma puesta sino que hay seguridad, es decir, que ese vecino tiene un dispositivo para generar seguridad para el resto de su entorno Decirle que se me llenó el corazón de gozo cuando supe En estos momentos, no sé si se dieron cuenta que me emocioné Porque es tanta la alegría que siento Y sentimos todos yo creo Así que solamente me queda agradecer Me siento muy contento porque por fin este gran aleno de la comunidad se ha hecho una realidad La verdad las cosas que estos proyectos no solamente han beneficiado a nuestro sector sino que a la comuna en general Los agradecidos vecinos celebraron alegres en compañía del alcalde el cierre de este proceso el cual les llenó de satisfacción y dejó en claro que el trabajo en equipo es de suma importancia en la coproducción de seguridad Una pausa y ya volvemos en Talcahuano Cirado Noticias Canal 9 Bio Bio Televisión Nueva temporada Costumbres de mi tierra Difundiendo nuestra identidad Viernes 22.15 horas Domingo 19.15 horas Por Canal 9 Bio Bio Televisión Acompáñame a descubrir el increíble mundo de las mascotas y de la fauna por las pantallas de Canal 9 Bio Bio Televisión donde, muy fácil, en Doctora de Animales En nuestra región se llevó a cabo una reunión con distintas autoridades para la organización de la APEC Chile 2019 donde Talcahuano podría ser una de las sedes que reciba a los embajadores de este importante foro en materia de comercio internacional El próximo año nuestro país será el escenario del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico Una convención que traerá a 24.000 embajadores de las 21 economías partícipes de la APEC Un evento que ya comenzó a organizarse y está en búsqueda de espacios que permitan llevar a cabo las distintas reuniones a lo largo del país Se trata del proceso organizacional y logístico más importante de la historia de la Policía Exterior de Chile Estamos hablando de reuniones que van a iniciarse en el mes de diciembre de este año y muy probablemente culminarán en noviembre de 2019 La región del Bio Bio es uno de los potenciales escenarios para llevar a cabo alguna de estas reuniones Las autoridades locales lo saben y se sienten preparadas Se mostraron optimistas por la potencial realización de esta cumbre en nuestro territorio Nos interesa mucho, tenemos un trabajo realizado hacia economías de la APEC y creemos que tenemos condiciones privilegiadas dentro del país para poder ofrecernos como sede de esta reunión Por lo tanto yo creo que la región del Bio Bio y particularmente esta conurbación, el Gran Constitución tiene posibilidades ciertas de tener una de estas reuniones pero eso se va a lograr solo y en la medida que trabajemos en conjunto con los municipios, con el gobierno regional y por supuesto con quienes van a ser las nuevas autoridades de gobierno Por otra parte el secretario ejecutivo de APEC 2019, el señor Mario Artaza no solo reconoció que Concepción tiene el potencial para ser futura sede de estos foros sino también tiene una participación activa en materia de comercio internacional Esta es una región que se la ha jugado ya con la internacionalización Es una región globalizada, no debemos olvidar la cantidad de puertos que hoy sirven al resto del país y que están conectados día a día con los principales mercados de Asia Pacífico Un proceso de planificación que debe considerar que el escenario cumpla con la seguridad, transporte, habitabilidad, alimentación y todos los elementos que son necesarios para realizar un evento de estas características Y es que hoy día las comunas como Talcahuano y como Concepción tenemos hermanamientos, tenemos convenios de colaboración con comunas chinas en el caso de Concepción con la comuna de Wuhan y en el caso de Talcahuano con la comuna de Sucho Entonces frente a eso nosotros hoy día tenemos una posibilidad de negociaciones mayores porque nuestros empresarios también están vinculados con China Por lo tanto la realización de reuniones de la APEC Chile 2019 en nuestra región no solo es factible sino que la comuna de Talcahuano tiene altas posibilidades de transformarse en una de las tantas sedes para este tan importante evento Un proyecto deportivo pionero que acerca el tenis a los más pequeños tuvo su clase inaugural el pasado miércoles en la población Villamar Una jornada llena de actividad física y entusiasmo en la cual el alcalde de Talcahuano, Henry Campos, participó activamente Practicar un deporte permite mejorar nuestra condición física desarrollar habilidades y volvernos más sanos pero no siempre tenemos la posibilidad de costear un taller o un curso donde podamos aprender Un proyecto de la Asociación Regional de Tenis busca precisamente romper con esta barrera para acercar este deporte a los más pequeños Este es un proyecto que la Asociación de Tenis viene pensando ya hace bastante tiempo Esta tiene la virtud de que es la primera que se ejecuta y el apoyo es importante Estamos hablando de una escuela con 30 niños que van entre los 6 y los 12 años son niños que tienen su primer acercamiento con el tenis y se ve mucho entusiasmo Estas escuelas vecinales son una iniciativa que lleva poco tiempo en ejecución y su primer punto de realización fue la población Villamar de Talcahuano donde los niños de esa comunidad han podido aprender de esta disciplina con material de primer nivel raquetas más livianas para mejor manipulación pelotas despresurizadas más fáciles de controlar y redes que están a una altura cómoda para sus estudiantes Y por eso creo que es necesario seguir fortaleciéndolo y en eso vamos a colaborar con la Asociación de Tenis del Bio Bio para poder mantener este proyecto que no solo sea un proyecto verano sino que además se masifique durante el año y podamos estar generando más escuelas de tenis vecinales en el resto de la comuna aprovechando estos espacios públicos Espacios que en la comuna de Talcahuano existen y los niños de Villamar han podido aprovechar para asistir a estas clases donde la participación ha sido activa y responsable Ha sido muy buena la respuesta de los niños como decíamos, estamos en un periodo de vacaciones donde hay una semana que se pierde uno, se pierden dos pero ellos han estado constantemente no baja la asistencia de los niños así que ha sido muy buena la respuesta Durante la clase inaugural del día miércoles los jóvenes estudiantes tuvieron una tarde recreativa, sana y agradable donde todos participaron Es que es bueno porque aquí no hay ningún taller bueno para obtener Son muy caras las paletas y aquí se puede jugar y es bueno, entretenido Es muy bacán jugar a esto y los profesores son muy buenos Los niños pueden hacer más amigos y en vez de estar con los celulares y todo eso pueden recrearse en los talleres Actividades como estas permiten que los más chicos conozcan, aprendan, se desarrollen y compartan donde los beneficios no están solo en el ámbito social sino también en su salud Por lo tanto ahí tenemos que cuidar también la salud de nuestros menores y cuando se desarrollan este tipo de actividades deportivas también colaboramos con generar una cultura de actividad física, de deporte y de vida saludable Un proyecto pionero que acerca este deporte a los más pequeños en la búsqueda de integrar la vida sana y nuevas oportunidades Una iniciativa que comenzó en Talcahuano con estos jóvenes que quizás más adelante puedan dedicarse al tenis En el Casino Marina del Sol tuvo lugar la premiación de las Murgas Ganadoras del Carnaval de Talcahuano 2018 instancia en la que se otorgó el reconocimiento a los participantes después de todo un año de trabajo y preparación Así lucía el Salón del Espacio Marina para recibir a los invitados a la ceremonia de premiación de las Murgas Ganadoras del Carnaval de Talcahuano 2018 Una velada donde se entregaron los reconocimientos a las comparsas vencedoras que recorrieron la ciudad puerto con las farándulas fantasmagóricas celebradas en este verano Y por eso estamos acá coronando y encalanando más bien dicho este carnaval con esta comida pero por sobre todo haciendo un reconocimiento a las Murgas que participaron a las triunfadoras pero también a todos aquellos que de alguna manera lograron participar y se motivaron a salir a las calles para llenarlas de color y alegría y música en este Carnaval 2018 La celebración fue conducida por la animadora Solange Matus quien invitó a los representantes de las Murgas para recibir sus respectivos premios Posteriormente las reinas del Carnaval también subieron al escenario pero estas fueron las impresiones de los ganadores Rescatamos siempre lo bueno para este año así que nada, motivados los chiquillos están al 100 así que daremos, ya dimos un paso adelante ya así que estamos bien, nos sentimos súper bien Igual contento por el segundo lugar La gente de Talcahuano sabe que nosotros participamos con las ganas de siempre dar una diversión y mostrar un buen trabajo para la comunidad y la verdad que fue una satisfacción, todos gritando, todos saltando, algunos llorando porque la verdad que era mucho tiempo que nos salíamos primero y fue súper bueno, fue una experiencia que... no se puede pedir una experiencia súper grande de un río, no, fue bien, todo muy bien El Carnaval de Talcahuano 2018 se realizó a principios de febrero esto debido a que cuando asume la nueva administración municipal no recibieron los recursos suficientes para poder llevar a cabo esta tradicional fiesta lo cual forzó el cambio de fecha Sin embargo, en la ceremonia de premiación de las Murgas el alcalde trajo buenas noticias Así es que hoy día nosotros haciendo ajustes en los presupuestos logrando ya alguna mejora en lo que son las arcas fiscales podemos comprometernos a realizar el Carnaval en la época tradicional en octubre y noviembre que coincide principalmente con la época de aniversario de la comuna Se anuncia el regreso de una tradicional fiesta de la ciudad puerto que no significa que en verano no se seguirán desarrollando actividades festivas para la comunidad Una pausa y ya volvemos en Talcahuano Ciudad Noticias Oh muerte, cuyo ilimitado imperio alcanza donde quiera a los que viven De ti, el plazo concedido a nuestra edad depende Tu sueño perenne aniquila a las multitudes Ya que nadie elude tu poderoso impulso Tú, únicamente, tienes el juicio que absuelve Y no hay arte que pueda imponerse a tu arrebato Ni súplica que revoque tu designio Esta es la parte peligrosa, aquí es donde ambos llegan ahora Se ve humo, parece que hay gente Sí Descubrimos historias de vida que impactan en los rincones más inhóspitos de Chile Desafiamos la naturaleza indómita del extremo sur austral Disfrutamos de las más tradicionales fiestas costumbristas Junto al periodista Marcelo Uribe Te invitamos a recorrer una nueva aventura por nuestra Dulce Patria Rincones que encantan Vecinos de Cruz del Sur asistieron al taller de cuidado y mantención de la vivienda Una reunión donde los beneficiados obtuvieron la información necesaria Para conservar sus arreglos que se hicieron en los techos de sus hogares Y los vecinos del sector Las Salinas recibieron una capacitación Sobre el cuidado y mantención de las obras realizadas en los techos de sus hogares Luego de postular y recibir un subsidio Se trata de un taller que les entrega información Para que puedan conservar en mejores condiciones el beneficio Para obtener un subsidio de este tipo Es necesario cumplir con algunos requisitos Las familias todas se pueden inscribir Nosotros al momento de que ellos se van a inscribir Los evaluamos en nuestro sistema Que es un sistema que utiliza el MIMBU Que es el sistema de RUCAN Los evaluamos en el sistema Las familias no deben tener doble propiedad Y la vivienda no debe estar evaluada sobre 950 UF En su avalúo fiscal total Además requieren tener 3 UF en una libreta de ahorro para la vivienda Condiciones que cumplieron los vecinos de Cruz del Sur Quienes asistieron al taller realizado el martes Luego de estar terminadas las obras en sus casas Estos proyectos, uno de los requisitos que requieren Es hacer una reunión que se llama Taller de cuidado y mantención de la vivienda Donde los vecinos se les explican Cuáles son los requerimientos mínimos Que ellos pueden aplicar Para que el trabajo que nosotros ejecutamos Dure un poco de tiempo más Por eso nosotros tratamos de ir incorporándoles De una u otra forma Que vayan mejorando las viviendas Como te repetía No solamente de uso de lo que son los proyectos Sino que también lo que es el uso general De lo que es la vivienda Los vecinos realizaron preguntas Y obtuvieron la información necesaria Para el cuidado de sus nuevos techos Durante esta reunión Instancia que ellos aprovecharon Para resolver algunas dudas Una vez terminado el taller Agradecieron la gestión Es fabuloso Es un punto Y que espero que se siga trabajando igual Que se siga avanzando Porque nosotros necesitamos Que Tarcahuano siga creciendo Y una manera de crecer Es que veamos a nuestra gente en Tarcahuano Que esté feliz, contenta Con lo que se está haciendo Uno de los beneficiados Es Luciano Hernández Quien nos mostró Cómo luce el techo de su casa Una situación grande Porque cuando vi el terremoto Mi vivienda sufrió el techo Se partió Entonces yo reparaba A la medida que podía Y cuando nos postulamos A este proyecto Y salió Estamos muy contentos Con mi señora Porque realmente Ya no me voy a tener que subir al techo A reparar Y nada de eso Así que muy contento Y espero Poder postular A los otros proyectos Que vienen Más adelante Arreglos que don Luciano Ya no tendrá que realizar Por su cuenta Pues la obra que hicieron En su hogar Borró las marcas Que dejó la catástrofe Del 2010 Y en poco tiempo Los maestros Llegaron como a las 9 de la mañana Y a las 5 de la tarde 5 y media Estaban listos Así que fue Todo rápido De ahora en adelante Solo debe preocuparse De llevar a cabo Los consejos Y enseñanzas aprendidas Durante el taller De cuidado Y mantención de la vivienda Porque Las cosas nunca están de más Siempre hay algo Que uno se equivoca O no sabe Por desconocimiento O porque No quiere hacerlo más Pero son bien importantes Los talleres Porque a uno Lo guían más Hay gente que Realmente no No le pone cuidado A su casa Y La verdad es que Es bueno Recordárselo La municipalidad Ofrece distintos beneficios Para los habitantes De la comuna Y es importante Que al obtener alguno Usted participe De reuniones Y talleres Como estos Para que pueda Conservar en óptimas Condiciones Las mejoras Que hagan En su vivienda Y a pocos días De que comiencen Las actividades escolares La comuna de Talcahuano Ejecutó esta semana El operativo Marzo Una forma De recibir preparados El inicio del semestre Donde se mejoraron Pasos de cebra Y se realizaron Cortes de pelo Gratuitos Se acerca El inicio De un nuevo año Escolar Con todas las Responsabilidades Que ello implica Es por esa razón Que la municipalidad De Talcahuano Llevó a cabo Su operativo Marzo Para recibir El comienzo De las clases Totalmente preparados Para mejorar Las condiciones En las que Se encontraban Los pasos de cebra En distintos Colegios de la comuna Se realizó Un trabajo Depintado En cada cruce Que se encontraba En mal estado Una renovación De la señalética Que se adelanta A la necesidad De que estos cruces Estén correctamente Señalados Y así Proteger a los escolares En la entrada Y salida De sus clases Nos hemos enfocado Principalmente A generar La seguridad Y el resguardo En aquellos establecimientos O los establecimientos Educacionales Donde transitan Los menores Por lo tanto Nos estamos preocupando Principalmente de eso Para después Seguir con la cobertura Completa Al resto de la comuna Además Este proyecto Consideró Colaborar Con los vecinos De distintos sectores De Talcahuano Ofreciendo un servicio Totalmente gratuito En una actividad Diseñada Para los niños Quisimos traer El apoyo Del programa De la oficina De la mujer A través De las monitoras De peluquería Para facilitarle Una tarea Tan doméstica Y sin embargo Tan importante Como es Que los niños Vayan bien Presentados El primer día De clase Los apoyamos Con la DAS Donde Pueden A ellos aprender Y les enseñan A las madres Los tratamientos Tanto naturales Como químicos Que pueden tener Por tratamiento Pediculosis Tenemos Estamos apoyados Por infancia Para juegos infantiles El inflable Tenemos pintacarita Y también tenemos Zumba infantil Las mujeres Que participan En esta actividad Se han preparado Durante dos años En los talleres laborales Del programa Fortaleciendo a la mujer Una actividad Que ayuda a todos Los involucrados En un contexto Totalmente alegre Es fantástico Una porque a nosotros Nos conviene Porque las chicas Aprenden más Y lo otro Que podemos ayudar También a los vecinos Del sector Que es muy conveniente Y es agradable Hacerlo Trabajar con ellos El lanzamiento De este operativo Marzo Fue bien recibido Por los asistentes En lo que fue Su primera jornada La cual tuvo lugar En la población Nuevo Amanecer Esta actividad Es buena para los niños Agradezco a la municipalidad Que hayan venido Acá A nuestra junta De vecinos A organizar esto Hemos jugado A los juegos inflables No han pintado la cara Y no han cortado el pelo Me gustó mucho Porque Es una alegría Estar acá Con todos mis amigos De esta población Muy bien me parece Porque son Entretenciones Para los niños Y que excelente Que hagan estas cosas Para la comunidad Este plan de acción Comenzó el lunes pasado Y se extenderá En los próximos días Dejando los espacios Preparados Y a los escuelos Y a los escuelos listos Para comenzar El nuevo año escolar Esperamos que haya disfrutado De este capítulo Y que durante el programa Usted quedara al tanto Sobre las distintas actividades Que se llevaron a cabo Esta semana En la ciudad puerto Los dejamos invitados Para que no se pierda Nuestra próxima edición De Talcahuano Ciudad Muy buenas noches Canal 9 Bio Bio Televisión Con el auspicio De Municipalidad De Talcahuano Presentó Talcahuano Ciudad Noticias Tлейes äischen